Los trabajos realizados por la Fuerza Pública siguen arrojando resultados positivos en el Valle del General. Durante el último mes, los delitos contra la propiedad se mantuvieron en descenso, aunque las autoridades siguen muy atentos a cualquier situación que se produzca. Gracias a Dios, este mes logramos bajar los índices de delitos contra la propiedad con respecto al año pasado. Al día de ayer llevábamos 52 delitos menos. Esperemos que esa cifra nos haya permitido terminar en condiciones parecidas y que logremos esa disminución con respecto al año pasado. Zonas como General Viejo fueron reforzadas con la presencia del Grupo de Apoyo Operacional tras algunas situaciones que se dieron a finales de febrero, en especial el asalto a una pareja de adultos en su vivienda. Hemos estado mandando nuestro grupo operativo del GAO a esa zona, a la zona también de General Viejo porque se estuvieron dando algunos incidentes. Ya tenemos identificados algunas personas que andan delinquiendo, incluso ya se han pasado a los tribunales, sin embargo se ha necesitado recabar más pruebas para poder procesarlos judicialmente, pero en eso estamos y no vamos a descansar de manera tal que en algún momento ya podamos tenerlos tras las brejas a estos delincuentes. Durante el fin de semana, también la fuerza pública atendió el festival Ambition, realizado en la zona costera.